es malo, pero en ese caso sí soy así, soy, si te vi, no me acuerdo, si me hacen daño, adiós para siempre, para siempre, te me caíste del pedestal en el que te tenía. Ay, muchas gracias Rey, qué lindo, sí, es amor propio, sino que es que siento que el amor propio ahorita, digamos que es una moda, moda, lo digo, o sea, muy chévere, pero, pero siento que hoy todo, lo dicen, aquí lo dice, se lo dicen a todo el mundo, ay, es que estoy trabajando mi amor propio y todo, y realmente no, no lo tienen, solo es algo como que muestran en una pantalla, ¿saben? Entonces no sé, no sé si es amor propio, no sé qué son, pero, pero sí les puedo decir que, que esas personitas que, que les hacen daño, que los ponen a, a estar en desequilibrio, no, no valen la pena, no valen la pena, o sea, tú pudiendo estar con una persona que te hace sentir la mejor persona, o sea, que te hace sentir en un pedestal, que te hace sentir que eres importante para esa persona, o sea, o sea, no vas a dejar de estar con esa persona que te hace sentir especial por alguien que en segundos se mete con otra, te engaña, te hace mil cosas, o sea, qué triste perder el tiempo así, perdonar es bonito, ya depende del ciego que no quiere ver. No, yo no sé si perdonar es bonito, ah, no, perdonar, yo sí perdono, de corazón, o sea, eso sí se los digo, vean, o sea, imagínense que me traicionaron, y este es el día en que yo no he dicho nada malo de esa persona, nada, o sea, de hecho, puedo decir que era un príncipe, total, y era detallista, y fue el hombre más dulce del mundo, es más, no me, no me imaginaba que me iba a hacer eso, eh, y lo perdoné de corazón, porque no, nunca sentí rencor hacia él, o sea, nunca le sentí de, de desearle lo peor, porque siempre me gusta, o sea, siempre me gusta irme perdonando a la persona, y no me gusta guardar rencor contra nadie, y bueno, si cometí ese error, lástima, lo cometiste conmigo, espero no lo repitas con la otra persona, me voy también para que esa persona aprenda de sus errores, y ojalá no lo repita con otra mujer, también lo hago como enseñanza para esa persona, porque y perdonar es súper necesario, como dices tú, es que cuando tú perdonas de corazón, o no sé cómo lo hacen ustedes, porque hay muchas personas que dicen, sí, es que yo perdono, yo perdona, pero en realidad tienen un rencor horrible, y tú hablas con esa persona, y habla mal del ex, pero dice, pero yo ya lo perdoné, porque fue un desgraciado, pero lo perdoné, entonces uno es como, realmente lo perdonaste, porque la persona habla re mal, dice cosas súper fuertes, y al mismo tiempo dice que lo perdonó, entonces yo pienso que eso no es perdonar, perdonar es cuando de verdad tú piensas en esa persona y dices, uff, lo que me hizo de duro, pero realmente no le deseo nada mal, o sea, que aprenda, que aprenda con el pasar de los años, se equivocó conmigo, quién sabe, también me gusta mucho ponerme en el lugar de la persona, a pesar de que cometí un error, soy de pensar, bueno, porque lo haría, o sea, de pronto esa persona es insegura de sí misma, esa persona estaba pasando por un momento difícil, no sé, no sé, pero lo perdono porque no sé lo que estaba viendo esa persona en ese momento para haber hecho eso, y no lo vas a volver a repetir conmigo, y espero no lo repitas con alguien más, así de sencillo, empatía, sí, hay que ser también empáticos con las personas que nos hacen daño, o sea, bueno, ¿por qué? porque eso te ayuda a estar equilibrado con tus propias emociones, al tú entender las emociones de otros, te ayudas a ti mismo a estar equilibrado, bueno, repetir lo mismo, pero ustedes me entienden, el sueño, ¿qué hora es? ah, ya va a ser la una, bueno, ay, muchas gracias, rey, bueno, por acá también se conectan personas súper dulces, un besito para todos, me encanta estar hablando con ustedes, me encanta que me pregunten este tipo de cosas, amo hablar del amor, la actitud de la persona, ok, también depende de la actitud de la persona, pero mira que tuve un ex que no quiero, o sea, a ver, no me la quiero dar de perfecta de que no hablo nada y que no, tuve un ex que era, ese sí fue difícil, ese sí fue una persona difícil, sufrió mucho en su niñez, vivió cosas muy difíciles, yo no venía a enseñarle nada a él, o sea, yo no debía ser la persona que lo iba a corregir, pero pues yo no sabía muchas cosas de la vida de él cuando, cuando empecé con él, ¿cierto? y esta persona fue muy cruel conmigo, o sea, es así, uf, de decirme cosas súper fuertes y todo, pero ¿saben qué? no, no, tampoco, tampoco, también lo perdoné, porque es que no sé, no sé por qué a mí me da tan fácil pensar como lo bueno de la persona, ponerme en el lugar de la persona, dije, bueno, esta persona ha sufrido,